Esta perra presenta una garrapata en una de sus orejas y lo que vamos a hacer es sacarla. Primero le vamos a poner un poco de alcohol para atenuar sus movimientos y que esté un poquito ahogada. Y a continuación, con un mosquito, lo que vamos a hacer es sacar la cabeza con un movimiento hacia arriba, puesto que la garrapata lleva el pico metido hacia atrás. En la zona en la que le hemos sacado ponemos un antiséptico y con eso será suficiente.